¿Cuál es tu crimen, Todd? No lo sé, mataría a Hitler. Lo mataría sin pensarlo. Esa no es una confesión, es un imperativo moral. Angela, enséñale cómo se hace. Sí, no hay muchas preguntas de hombres en este recipiente. Marcos, feliz cumpleaños. No es gran cosa, nena. Perdón a todos. No se aceptan disculpas, solo confesiones. Es tu turno. Oh, pensé que dejarían atrás este juego junto con los 20 de mi hermano. Siempre jóvenes, siempre jóvenes. ¿Alguna vez tendría sexo con alguien si estás en una relación con alguien más? Esta es tuya, Lionel. Las mías siempre son las mejores. Espera, ¿hablamos de intercambiar? ¿De permisos o lo que está de moda entre los gays? Hablo de una completa y total transparencia. El sexo puede ser en la misma habitación, entre varias personas. Siento decepcionarte, pero ya tengo al único hombre que me importa. Es suficiente para mí. ¿Qué? Si somos sinceros, en definitiva, en definitiva pediría un sándwich de carne con rebanadas de J.Lo y de mi dulce chica, Angela. Ay, bebé, nadie te preguntó. ¿Me disculpan sacar eso de mi cabeza? Oye, intentas decir que si no hubiera consecuencias, si pudieras acostarte con uno de los Backstreet Boys, dirías que no. ¿Backstreet Boys? Tal vez mencioné que el techo de tu habitación estaba cubierto con imágenes de los Backstreet Boys. El tuyo igual. A mí, hermana. Oye, el pastel está en el refrigerador. Bueno, ¿quién sigue? No. Sí, bueno, ahora somos dos. No, perdón, no, está bien. Somos dos. No, perdón, no, está bien. No es nada. ¿Te importaría pasarme el encendedor? Sí, claro. ¿Quién es? Es el jefe de cirugía. ¿Hay problemas en el hospital? ¿Por qué tardan tanto? Marco solo cumplirá treinta una vez. Ah, ¿por qué no llevas los platos y los tenedores y enseguida vamos? Sí, claro. No quería que nada de esto pasara. Solo pasó. ¿Qué pasará contigo y con Todd? No lo sé. Sigo diciéndome que lo dejaré, pero...